Sigo acá con Zedal Diferente, sigo en el sur de Argentina, estoy en la Patagonia. Mi nombre es Sofía Contreras, tengo un negocio de consultoría para dueños de negocios de servicios, donde nos ayudamos a escalar sus resultados. Tengo más de 10 años de experiencia en el ecosistema de emprendedor tecnológico y cuando me cansé del ecosistema de emprendedor tecnológico, hace ya unos 6 años, armé mi propia consultora y me dediqué a ayudar a cientos de negocios ya al día de hoy a escalar sus resultados. Tengo un newsletter, tengo un podcast, creamos contenido aquí en YouTube y lo que hacemos es compartir todo nuestro recorrido, lo que estamos haciendo, todo lo que he aprendido a lo largo del tiempo para que personas que tienen negocios logren lo que se proponen, que el negocio funcione y que haga lo que hace un negocio, que es habilitar la vida que vos querés. Ese es el objetivo del negocio. El negocio es un medio para un fin. Y con esa introducción viene el tema del video de hoy. El video de hoy es algo que yo he repetido en distintos eventos, en distintas conferencias que he dado, lo he repetido en los distintos lugares donde creamos contenido, en Instagram, en YouTube, etc. Que es que los negocios son videojuegos. La vida también es un videojuego, pero eso es para otro video. Los negocios son videojuegos. Los negocios tienen niveles que uno va atravesando, tienen personajes también, tienen avatars, tienen NPCs, non-player characters, personajes que no juegan, que es cuando vos entras a un videojuego, tenés un montón de personajitos que interactúan con vos. Vos sos el que maneja al personaje, en realidad que puede ir tomando decisiones. Entonces tenés personajes que están configurados para hacer lo que demanda el juego en sí mismo y que solo pueden quedarse en esa estructura y no pueden tomar decisiones fuera de eso. Y tenés el personaje que vos moves y podés hacer que tome distintos caminos dentro del videojuego y que lo podés llevar a evolucionar dentro del videojuego. Los negocios son videojuegos porque distintos niveles de dificultad, characters, o sea, jugadores, avatars. Cada nivel de dificultad requiere un set de skills y habilidades diferentes, o sea, de skills, habilidades, traducción en inglés, diferente. Y quien mayor tiempo juegue el juego va a tener mayores habilidades porque a medida que pasa el tiempo y que nosotros vamos aprendiendo las reglas del juego, es que nosotros podemos empezar a tener resultados diferentes. Por eso es fundamental un factor que la mayoría de las personas que tienen un negocio sacan de la ecuación, que es a mayor cantidad de tiempo jugando el juego, mayor aprendizaje, mayores palos te vas a dar, eso sí. Pensá en todos los niveles de dificultad de un videojuego, juego abismalmente conocido Mario Bros. El primer nivel del Mario Bros. no es lo mismo que el último nivel del Mario Bros. El nivel de conocimiento y agilidad que tenés que tener en el primero y en el último nivel no es el mismo para nada. Entonces a medida que vas evolucionando el negocio y los distintos niveles que vas evolucionando, tu nivel de habilidad va a ir evolucionando porque vas a ir como subiendo escalones. Por eso los videojuegos están armados para que vos puedas ir desarrollando habilidades escalonadas. Vos no pasas del primer nivel del Mario Bros. al último de un salto. El siguiente nivel es un poquito más difícil y el siguiente nivel es un poquito más difícil y el acumulado de todos esos niveles a lo largo del tiempo es lo que hace que después de 10 años emprendiendo y siguiendo los pasos escalonados que te van a llegar a que el negocio tenga resultados, vos tengas ese nivel de habilidades que te permite tener un negocio que funcione. ¿Qué es lo importante de todo esto? De que los negocios son un videojuego y cómo ganarlo. ¿Cómo lo ganamos? Fundamentalmente, número uno, identificando que vos sos el avatar de tu propio videojuego, de tu propio negocio y que de la misma forma que vos configuras a un personaje cuando jugás un videojuego, te tenés configurado a vos mismo, a tu mentalidad, al análisis que haces de vos mismo, de las habilidades que tenés, de los recursos que tenés a disposición. Pensaba que no lo mismo empezar un videojuego con cuando se jugaba al Sims que se ponía el truco Clapauzius y de repente tenías un montón de dinero disponible para hacer lo que sea, que aún así con todo ese dinero disponible tenías que ir evolucionando en el juego y jugando igual. Y esto del dinero lo digo porque es algo muy importante. Tener más dinero no significa que vayas a tener resultados. O sea que vos ya empieces un negocio con un capital fuerte no significa que vayas a tener más resultados. Lo he visto infinitamente trabajando con emprendimientos tecnológicos porque yo me dedicaba a analizar startups para ser invertida y he trabajado con fondos de inversión millonarios y he trabajado con startups que han recibido rondas de inversión hasta muchísimos millones. Y que he visto que personas que cuentan con muchísimo capital cuando arrancan un negocio pero que no tienen ni idea dónde alocarlo, cómo contratar, en qué tienen que poner estratégicamente ese dinero, matan el negocio en menos de un año generalmente. ¿Por qué? Porque toman muy malas decisiones con el dinero porque no saben dónde lo tienen que poner, cómo escalar el negocio estratégicamente y cómo no, delirarse toda la plata. Fundamental. Entonces, más dinero no equivale a mejores resultados. Aplica en los videojuegos, aplica también para la vida misma de los negocios. Pero los recursos con los que uno dispone lo configuran. Por ejemplo, que yo ya empiece a desarrollar el negocio sabiendo cómo, por ejemplo, escalar una startup, que fue mi caso, me generó un resultado diferente al inicio porque ya tenía un set de habilidades. Que vos empieces un negocio ya teniendo una base de cómo se toman ciertas decisiones y qué hacer y qué no hacer, esos recursos de conocimiento ya te cambian el escenario completamente. Vos podés configurar a tu personaje. Primero identificando vos mismo cuáles son tus habilidades, qué recursos dispones actualmente y qué recursos deberías conseguir de la misma forma que un videojuego. ¿Qué necesito obtener para avanzar al siguiente nivel? Principalmente, cuando lideras un negocio es en conocimiento, cómo me puedo acelerar yo resultados y ahorrarme malas decisiones. ¿Qué conocimiento necesito obtener para hacer esto? Y por el otro lado, es en qué pasos y qué decisiones tengo que tomar. Para eso es fundamental que hables con personas que ya lo han hecho. Ya al inicio de mi carrera, cuando empecé con... Yo fundé una ONG cuando tenía 23 años, con tres socias. Fundé una ONG, al día de hoy es ONG, es muy grande, está en 18 países, yo ya no soy parte de la ONG, tiene un equipo que la lidera día a día, yo me fui de la Comisión Directiva en 2020, pero cuando empezamos la ONG, nosotros teníamos distintos objetivos escalonados a lo largo de los años. Entonces, sabíamos que cuando yo arranqué con la idea de tener una ONG, lo primero que hice fue ir a hablar con personas que ya tenían ONGs. Fue lo primero que hice. ¿Por qué? Porque sabía que me iban a ahorrar muchísimos problemas. Porque sabía que me iban a dar perspectiva, conocimiento y fundamentalmente les pregunté qué no tengo que hacer. ¿Cuáles son las cosas que no debería hacer en este momento? Porque eso ahorra problemas. Entonces, lo primero que tenés que hacer cuando estás arrancando esto es quién ya lo hizo y qué perspectiva me puede dar de eso. Hay una frase de Charlie Manger que es genial, que dice que no hace falta que todos los palos te los desbocen. Estoy parafraseando a lo argentino. Podés aprender de los errores de otras personas y es recomendable que aprendas de los errores de otras personas. clave que aprendas de los errores de otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo vos? ¿Por qué agotar tu tiempo y tus recursos en algo que ya hizo otra persona y que te lo puede transmitir? Lo fundamental ir a lugares donde personas ya saben lo que vos necesitas desbloquear. ¿Dónde? Personas que conozcas que puedas contactar por redes. Personas que tengan un mastermind. Personas que tengan un programa donde ya digan mirá, acá está todo lo que yo ya hice y que realmente lo hayan hecho y te enseño qué no tenés que hacer y qué sí tenés que hacer. Fundamental. Siguiente paso ¿Qué necesito desarrollar en mí? ¿Qué habilidades necesito desarrollar en mí? Bueno, necesito aprender a qué. Depende del tipo de negocio que tengas. Si tenés un negocio de e-commerce, cómo vender productos. Si tenés un negocio de servicio que es particularmente a lo que nos dedicamos nosotros. Negocio de servicios, consultores, coaches, agencias, profesionales que están empezando en el mundo digital pero que ya tienen clientes pero que quieren escalar sus resultados. Nosotros nos dedicamos a eso. Ayudamos a escalar esos resultados. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que saber tener bien una oferta. Tengo que saber tener bien el nicho dorado. Tengo que saber cómo vender. Tengo que saber cómo escribir copy. Tengo que saber cómo hacer un funnel que venda muy bien. Tengo que saber cómo hacer distintos tipos de estrategias y nosotros tenemos mapeadas. ¿Qué tengo que saber? ¿Cómo sabés qué tenés que saber viendo videos como este? Yendo a ver a personas que realmente se parezcan parezcan porque nunca lo sabes porque las redes no se saben, ¿no? Pero que en base a la consistencia hay coherencia de lo que vienen haciendo hace tiempo, por ejemplo, creando contenido se note que es legítimo lo que hay del otro lado y testeándolo y sanando tus conclusiones en base al contenido que ves. Por ejemplo, una persona para mí súper legítima y hace cosas hace muchísimo tiempo y están todas las cosas ahí que se ven Alex Formosi. Y encima ahora en marzo voy a Las Vegas a estar dos días con Alex Formosi y Leila. Detalle. Nada de ver, pero bueno, me voy para allá a conocerlo. Estoy súper emocionada con eso. En el camino este nuestra mentalidad o sea, punto número tres nosotros teníamos bueno, ¿qué necesito saber? ¿Con quién me tengo que conectar para seguir formando mi avatar de líder de negocios que necesito ser para que esto funcione? ¿Y cómo tiene que ser mi mente? Porque la parte psicológica cuando estamos lidiando un negocio es fundamental. Yo lo vuelvo a repetir, he trabajado con cientos de personas a lo largo de los años que tienen negocios y por más de que tengas todos los recursos a disposición si tu mente realmente no está alineada y no está trabajada con todo lo que demanda y requiere de este camino no va a haber resultados. Por más de que tengas todos los recursos a disposición por más de que tengas todo el contenido los consultores que te acompañen todo no hay resultados porque como líder del negocio la persona que se tiene que dar vuelta y ejecutar sos vos. Por más de que vayas y le pagues a una persona para que te haga todo para que te haga todo el funnel para que te consiga los clientes para que venda y para que te los entregue así perfectos en la entrega del servicio sigue estando vos o sigue estando tu equipo y eso tiene que ser mejorado, optimizado o escalado si es que lo querés escalar obviamente pero mejorado, optimizado para que el cliente tenga una buena experiencia y realmente tenga resultados sos vos y si eso no sucede y tu cabeza no está en optimizar eso todo el tiempo no funciona y me encuentro en esos casos en muchos lugares diferentes y los veo día a día también de las personas que quieren tener un negocio pero que no quieren poner todo el esfuerzo de lo que significa tener un negocio porque tener un negocio es difícil y lo voy a repetir lo repito todo el tiempo tener un negocio es difícil está muy romantizado el tener un negocio es difícil y en esa dificultad requiere acción entonces para poder ganar el videojuego nuestra mente tiene que estar alineada con la dificultad de lo que está en el negocio y que para poder tener resultados es una constante a lo largo del tiempo de ejecución estratégica para alcanzar los resultados que nos estamos proponiendo parece un bla bla de decir ejecución estratégica bla 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 ¿qué es ejecución estratégica? tengo una estrategia quiero lograr este objetivo del año quiero facturar x cantidad de dinero o quiero que mi equipo crezca así bueno ¿cómo hago para alcanzar esa estrategia? bueno táctica tengo que hacer el paso 1 tengo que hacer este paso 2 tengo que hacer este paso 3 tengo que hacer este paso 4 tengo que hacer este paso 5 ¿cómo lo hago? y lo voy a separar por meses y al separarlos en los meses voy a saber que en enero para alcanzar este objetivo anual gigante que tengo que no debería ser tan gigante este objetivo anual bueno en enero el primer paso es cerrar esto en febrero una vez que cerré lo de enero y si no yo hubiera cerrado lo de enero lo tengo que pasar a febrero y ahí vas viendo cómo se te van o moviendo los objetivos moviendo las acciones que tenés que hacer o alcanzándolos y pasando al siguiente y esto es fundamental para que esto se pueda mantener a lo largo del tiempo durante mucho tiempo que es la receta secreta que no es tan secreta para que un negocio funcione que es la constancia y si nosotros no podemos hacer esto que te voy a contar ahora ser constantes es muy difícil y tiene que ver con no sobredimensionar los objetivos que nos estamos proponiendo año a año o mes a mes nosotros tenemos que proponer unos objetivos que sean realmente alcanzables no estoy diciendo que no sean objetivos ambiciosos porque cada persona también es diferente pero tienen que ser objetivos alcanzables en el tiempo que lo estás proponiendo por ejemplo nosotros empezamos con la ONG el primer año un año de consolidación tener un objetivo específico ¿qué significa la consolidación? validar que el programa que estábamos viendo que estábamos testeando funcione con todas nuestras hipótesis de validación todo lo que queríamos que logre validar que funcionaba ese era el objetivo del primer año si eso estaba check y funcionaba y habíamos conseguido los sponsors que nos ayuden a mantener ese programita el año siguiente era escalar ese programa consiguiendo socios fundadores entonces el objetivo macro del año siguiente era uno macro era eso y el del tercer año era consolidación del equipo y el del 4 y así y escalonadamente íbamos subiendo los niveles del videojuego íbamos dejando consolidadas las partes de abajo y nos parábamos sobre un siguiente escalón mismo concepto para cualquier tipo de negocio nosotros con mi consultora que al día de hoy es una consultora que acompaña con consultores uno a uno a cada líder de negocio y con un programa específico donde tenemos toda nuestra metodología un programa súper sólido donde fue evolucionando también a lo largo del tiempo mi primer año de consultora que estaba yo sola era yo sola y lo que hacía era contratar proveedores externos que si yo agarraba un contrato muy grande los traía y trabajaban conmigo entonces yo tomaba muy pocos clientes porque un trabajo muy uno a uno entonces mi objetivo el siguiente año fue cómo puedo hacer esto escalable entonces yo ya tenía una metodología bueno el siguiente año cómo lo puedo escalar lo escalé con un modelo online entonces empecé a armar un programa que era online donde yo entregaba el servicio o sea era un contenido grabado y yo entregaba sesiones bueno después esto ocurrió durante dos o tres años y el objetivo el siguiente año fue bueno cómo podemos escalar la cantidad de personas que se suman entonces empezamos a hacer muchísimas estrategias de marketing ahí entonces el objetivo era de posicionamiento ese año siguiente cada año era un objetivo que iba haciendo crecer los resultados del negocio e iba consolidando el anterior entonces al día de hoy que estamos todo el negocio ha evolucionado ya tengo equipo ya tengo distintos programas ya tengo una estructura diferente entonces cada año va evolucionando en base a los resultados del anterior y no hacemos 99 objetivos por año hacemos objetivos que nos permitan construir a lo largo del tiempo con eso implementado es que nosotros podemos mantener la constancia porque si no cuando un emprendedor se pone objetivos extremadamente ambiciosos y no alcanzables se queman dicen que emprendernos para ellos dejan el negocio creen que es imposible entonces si nosotros ponemos objetivos alcanzables y accionamos día a día para que eso suceda estoy diciendo alcanzables y alcanzable no significa que no sea ambicioso ojo no es excluyente eso es lo que permite mantener la constancia y si nosotros somos constantes los resultados de todo es como las inversiones son compuestos los resultados se ven al final de la curva nosotros tenemos una curva las curvas o sea el compuesto por ejemplo una inversión o sea los resultados se ven al final de la curva se ven acá se ven a lo largo del tiempo y capaz de mi equipo ahora me pude poner un grafiquito para que veas a que me refiero en que momento se ven los resultados al final de la curva empiezan al final de la curva los resultados de mucho tiempo haciendo algo por eso yo cuando cuento que nosotros creemos contenido y nuestro objetivo del contenido es hacerlo a lo largo del tiempo durante mucho tiempo ¿por qué? porque sé que si lo hacemos a lo largo del tiempo durante mucho tiempo aportando valor como ahora espero que te esté aportando valor los resultados van a estar van a estar y si vamos optimizando mientras vamos haciendo esto los resultados están entonces los videojuegos de los negocios son un compuesto del personaje que gestionás para que vos no seas un NPC porque es fundamental que nosotros nos salgamos de la estructura también en donde la mayoría de la gente va por la vida viviendo como un NPC viviendo como una persona que está a merced de todo lo que la sociedad y el contexto y todo lo que vivimos nos instaura de cómo tiene que ser la vida tener que trabajar de tal horario a tal horario tenés que ser así tenés que vivir así y esto no se puede y esto sí se puede entonces vivimos como en una estructura de NPC todo el tiempo y la clave es salirnos y armar nuestro propio personaje para vivir la vida que vos querés vivir y que es la única que hay es la única por lo que sabemos se acaba entonces armar tu personaje salirte de ser un NPC aprender cuáles son todos los skills y recursos que necesitas para ir evolucionando de nivel y definir en cada nivel cuáles son los objetivos que se tienen que lograr para poder evolucionar el negocio mismo concepto que un videojuego cada nivel tenés objetivos diferentes y necesitas recursos diferentes y necesitas habilidades diferentes es exactamente lo mismo esa es la forma en la que ganamos el videojuego de los negocios y a medida que vamos haciendo todo eso ir aprendiendo del nivel anterior y volcarlo al nivel siguiente ¿cómo ves esto? cada año aprendemos del año que pasó y lo volcamos al año siguiente nosotros esto lo llamamos retrospectiva es bien en el mundo tecnológico que es mirar hacia atrás analizar lo que pasó hacia atrás aprender de lo que pasó todo lo bueno y todo lo que tenemos a mejorar y volcarlo hacia adelante esa es la clave en este camino que nosotros estamos transitando yo lo que hago es documentar todo lo que hacemos la clave y hablo de nosotros porque tengo un equipo la clave de esto es mostrar lo que estamos haciendo nosotros también y a quien le sirva lo puede implementar y le aporte valor y si te resuena esto que estoy diciendo también y querés ahorrarte años de toma de malas decisiones y cómo implementar buenas decisiones de acción en el negocio te sumes y apliques a Mastery House que es donde acompañamos a negocios de servicios a tener resultados eso es para las personas que estén en ese nivel y realmente les resuena y los podamos ayudar nosotros tenemos una bajada cultural del negocio y de los tipos de clientes también con los que trabajamos que es trabajamos con personas que realmente estén comprometidos con que a su negocio le vaya bien porque nosotros nos comprometemos mucho con que a su negocio le vaya bien entonces nosotros hacemos mucho y esperamos que nuestros clientes también porque el objetivo es que les vaya bien por eso también tenemos un proceso de aplicación y seleccionamos a los clientes si te interesa si en algún momento pensás que es el momento para escalar los resultados de tu negocio de servicio y querés aplicar abajo en la descripción en los comentarios seguramente te vas a encontrar un form en este video para aplicar y si pasas vas a tener una entrevista con uno de nuestros asesores y vas a empezar para hacer un proceso para esto sirve también crear contenido para mostrar las cosas que uno hace para si le resuena a otra persona pueda tomar una decisión y escalar sus resultados así que bueno si te gustó este video publicamos videos todas las semanas sobre negocios productividad y mentalidad vas a encontrar listas de reproducción por acá o por acá si todavía no te suscribiste hazlo a nosotros nos aporta mucho valor y nos ayuda a seguir llegando a más personas que esto les pueda servir todos los comentarios que tengan sobre el video déjalos acá abajo nosotros leemos absolutamente todo y buscamos mejorar siempre así que nos sirve muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!